Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estómago hinchado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero contestar una pregunta que nos hace una joven de nombre Magdalena, donde nos dice básicamente así. Dice, le agradecería mucho si realizara un video sobre ¿Por qué el estómago se hincha al momento de acabar de comer cualquier cosa y se llena de gases y qué se debe hacer? Bueno, hay muchas personas que tienen este problema, que comen y el estómago se les hincha. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, en varios episodios de MetabolismoTV, hemos estado hablando anteriormente de los problemas de tipo digestivo. El estómago, mucha gente piensa que está acá abajo, pero el estómago está por acá arriba. El estómago que está por acá arriba, pues tiene la función de que cuando usted come algo, pasa por el esófago, llega al estómago y el estómago por el lado tiene un órgano que está aquí hacia este lado, hacia debajo del seno izquierdo, que se llama el páncreas y este órgano, el páncreas produce unas enzimas digestivas, pero el estómago también produce ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico lo produce en la pared del estómago y se usa para la digestión. Cuando una persona tiene el estómago hinchado, justo después de comer y como dice esta joven, con cualquier cosa que coma, siempre se le hincha, pues lo que está pasando es que realmente el cuerpo no está produciendo suficiente ácido. Ahora, ¿Por qué un cuerpo no produce suficiente ácido? Pues los cuerpos no producen suficiente ácido por varias razones. La primera razón por la cual el cuerpo empieza a tener problemas de que se hincha, pues la hinchazón lo que significa es que el alimento que entró al estómago no se está digiriendo y como no se está digiriendo, se empieza a descomponer y básicamente se pudre dentro del estómago y como eso crea unos gases, gas metilo y otros gases, automáticamente se empieza a hinchar. Se está pudriendo, se está descomponiendo porque no lo puede digerir, porque si lo pudiera digerir no se descomponía. ¿Qué causa que haya poco ácido hidroclórico? Lo primero que causa que haya poco ácido hidroclórico es que la persona tenga problemas de tiroides. Cuando una persona es hipotiroide, hipotiroide, una de las condiciones que se genera por el hipotiroidismo es lo que llaman, se llama hipocloruria, que quiere decir hipo, que quiere ir hacia abajo, cloruria tiene que ver con el ácido clorídico y cuando una persona es hipotiroide, que tiene problemas de tiroides vagas, pues empieza a tener hipocloruria, quiere decir que el cuerpo produce poco ácido hidroclórico y ahora no digiere, esa es una de las razones. ¿Cómo saber si tiene problemas de hipotiroidismo? Va a ver que hay varios otros episodios donde le explica que si usted se toma la temperatura con un termómetro, por ejemplo en el libro El Poder del Metabolismo va a ver en el capítulo sobre la tiroides, sobre la glándula tiroides va a ver que le estoy explicando cómo utilizar un termómetro debajo de la lengua para usted descubrir si tiene un sistema hipotiroide, si la tiroides está funcionando lenta. Ahora, la temperatura cuando la tiroides no está funcionando bien, la temperatura del cuerpo siempre es más baja de lo común, lo va a ver explicado en el libro El Poder del Metabolismo. Ahora, una razón para que no se digiera y se cree estómago hinchado es el hipotiroidismo, tiene usted que saber si es eso. Ahora, la otra razón que señores es la más obvia de todas, es la deshidratación, que es la falta de agua. La razón principal que yo os cuento es que las personas no digieren bien y tienen problemas de acidez y tienen gases y todo inflamado, es simple y sencillamente que no toman suficiente agua. ¿Cuánta agua es necesaria?, pues usted dice el peso de su cuerpo en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua de 240 o 250 mililitros ¿no?, o su cuerpo, el peso en libras dividido por el número 16 igual a vasos de 8 onzas de agua, aquí serían 250 mililitros ¿no?, o sea que si usted pesa 70 kilogramos, el cuerpo lo divide por 7, le tocan 10 vasos al día. Si usted pesa 160 libras, que es más o menos lo mismo que 70 kilogramos, lo divide por 16, le tocan 10 vasos al día. ¿Qué pasa?, ¿Qué es lo que pasa con el agua?, pues el estómago ¿verdad?, el estómago, la pared del estómago es así ¿verdad?, tiene una salida por acá, la pared del estómago produce, tiene unas glándulas, unas glándulas pequeñitas en la pared del estómago que producen el ácido, el ácido hidroclórico ¿ok?, pues ese ácido es el que ayuda a digerir y lo produce en la pared, pero ¿Qué pasa?, el cuerpo no va a producir ácido si no tiene alguna forma de también contrarrestar ese ácido, porque si el cuerpo produce el ácido y no tiene como contrarrestarlo, el mismo ácido le va a romper la pared y le causa una úlcera. Así que uno de los mecanismos del cuerpo es que cuando no tiene suficiente agua, ¿para qué usa el agua?, la usa para producir bicarbonato, el bicarbonato de sodio el cuerpo de forma natural lo crea también en la pared ¿ok?, y ese bicarbonato de sodio es el que controla que el ácido que producen las células que hacen el ácido, no queme la pared del estómago. Así que un cuerpo que está deshidratado no va a producir ácido y no va a producir ácido porque no puede producir el bicarbonato que lo controla y se quemaría toda la pared. Así que muchas personas tienen problemas de digestión porque no toman suficiente agua, cuando empiezan a tomar suficiente agua automáticamente empiezan a digerir, el cuerpo hace su ácido hidroclórico y no tienen ningún tipo de problema. Y por último, porque básicamente son 3 posibles razones, una es hipotiroidismo, la otra es la deshidratación y la otra es que tiene un sistema nervioso excitado que está fuera de control. Ahí yo le recomiendo que usted vea el episodio 1013, el episodio 1013 de MetabolismoTV es bien famoso porque se llama trucos para tranquilizar, tranquilizar el sistema nervioso ¿ok? Así que si usted está teniendo problemas de hinchazón en el estómago, es una de 3 cosas y podrían ser hasta las 3. O tiene problemas de tiroides que lo sabe midiéndose la temperatura como explica el libro El Poder del Metabolismo o está deshidratado, este es el más seguro que hay. Le garantizo que por aquí es que más seguro, esta es la pista más segura, está deshidratado, no está consumiendo suficiente agua, porque la gran mayoría de los casos que yo he visto de esto se resuelven tomando agua y se acabó el evento. Y si no tiene un sistema nervioso demasiado excitado, ¿Qué eso lo va a ver? Por mala calidad de sueño, dolor por aquí arriba, un cuerpo que está bien tenso, es un cuerpo que a varios alimentos le caen mal, las especies pesadas le caen muy mal, es un cuerpo que le cae mal la grasa, es un cuerpo que muchas veces le cae mal la carne roja, todo ese tipo de situación de un sistema nervioso súper excitado, pues hace que entonces el cuerpo no pueda digerir, porque cuando el sistema nervioso excitado está muy activo, se para la digestión. Y entonces viene el problema de la pudrición, de los gases, de la inflamación, de la hinchazón, entonces es el mismo problema que estamos hablando. Entonces todo esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.